A la ley se puso en práctica la matriz, cosa que en la aldea no se había hecho. Por primera vez se hizo un primer ejercicio de por dónde podían ir los tiros. Esto es el foro de participación, no sé si es de marzo o de cuándo es, pero de hace poquito para que vean cuál es la dinámica. En estos momentos está con una decisión muy fuerte porque las canteras tienen un problema muy gordo y está sobre todo ligado a que tiene más demanda de uso que recurso. Y en el sur el problema que tiene es enorme porque las olas que tiene no dan para todas las escuelas que quieren allí impartir su actividad profesional. Entonces en estos momentos el ayuntamiento está tirando del foro de participación para definir unas cláusulas de contratación, para hacer un concurso y determinar qué empresas pueden ejercer ahí su actividad. Imagínense lo perudo que es eso. Y precisamente para definir esas cláusulas, ¿qué se ha visto? Que si ponía las cláusulas típicas de un concurso meramente económicas, se podía ver no primando empresas que eran las que le interesaba la playa. Entonces está intentando definir qué cláusulas sociales, ambientales y económicas define para generar un concurso basado en obtener las empresas que más contribuyan al interés general o al bien común. Y bueno, pues ahí hay participando distinta gente. Yo no estoy metido en esa dinámica. Sí he participado en alguno de los foros y tal, pero bueno, son dinámicas paralelas que se generan alrededor del foro para solucionar problemas específicos que tiene la playa. La extracción de arena, otro tema que la universidad hizo un estudio, se lo planteó al foro, se generaron distintas dinámicas y ahora supongo que se retomará. Toda la playa, en todos los accesos, está nombrada la micro área con su logo y con su QR para acceder a la información. Hay todavía mucho trabajo que hacer, pero son casi 52 paneles. Todos los accesos, cada calle que da a las canteras, tiene que decir señores, aquí estamos haciendo algo distinto. Sin embargo, la gente no lo sabe. O sea, sí es cierto que el ministerio en su momento nos pidió que hiciésemos un trabajo de perfil bajo, que no fuésemos trabajando y nos centrásemos en obtener resultados antes de en decir lo bonito que podía ser el proyecto y maravilloso. Entonces, pues bueno, ahí se han hecho distintas actividades de dinamización, existe una bandera. Podría poner muchísimas más cosas, pero no les quiero aburrir. Sí les quería plantear esto, el concepto de la vigilancia participativa. Imagínense si las canteras tienen ojos. Y claro, yo lo que siempre digo, la gente de la tercera edad el potencial que tiene para muchas cosas en un proyecto como este. Claro, aquí la complicidad que existe con la policía es altísima. Hasta el punto de cuando hacen una intervención, sacan una foto y la mandan a Twitter. Esto hace mucho más que la propia denuncia. Mucho más. Y gracias a las redes sociales se pueden hacer actividades de vigilancia y sobre todo de sensibilización muy poderosas. De hecho, el problema es que muchas denuncias de estas no llegan, no se pierden, o la gestión es difícil, o la prueba tal. Pero, imagínense si empezamos a trabajar en estas dinámicas donde el compromiso social genera el cambio en la actividad. Y bueno, pues, muy mal no se debe de estar haciendo cuando en diciembre de 2015 el Ministerio del Medio Ambiente necesitaba presentar a los auditores europeos lo que estaba haciendo en la red Natura 2000 y como único ejemplo español, mandó a los auditores a las canteras precisamente a conocer lo que estábamos haciendo en la microarga. Claro, los auditores cuando vinieron dijeron, oye, esto está muy bien, pero la unión con la red Natura 2000 no es tan evidente. Son las cosas que tenemos que empezar a trabajar y que ha sido una suerte que el Ministerio haya mostrado disposición de empezar a trabajar y a plantear estos modelos. Entonces, desde luego ellos han sido muy prudentes en decir, no, primero demuestren y luego hablamos, ¿no? Es comprensible que esa tiene que ser la dinámica también. Entonces, nada, pues esa fue la reunión con los auditores. O sea, estuve explicando todo y tal. Y bueno, pues recientemente, Las Palmas de Gran Canaria ha obtenido el galardón de Ciudad Atlántica, no por la microarga, sino por toda la estrategia de gestión costera que está haciendo en la ciudad, pero es un galardón que es a nivel europeo y como estaba compritiendo con ciudades como Burdeos, tal. O sea, era un tema muy importante. Y bueno, pues en la microarga fue uno de los argumentos para defender la gestión que ellos están haciendo. Y bueno, esto es lo que quería presentarles. como puesta encima de la mesa de lo que podemos empezar a trabajar si ustedes quieren. Muchas gracias. Tan claro no he podido quedar, ¿qué está todo por hacer? Yo quería, David, tenemos un proyecto de investigación que es el origen de Amador, de Llamar, en el que de alguna manera efectivamente el Amador pone, creo que es un muy buen criterio, cuando estábamos hablando y planteando de, digamos, Amador también se incorpora más recientemente a todo este tema. y se incorpora de lo que tenemos que traer a Arturo porque él está planteando más o menos lo mismo y efectivamente estamos, yo creo que convergiendo en muchas cuestiones, ¿no? Nuestro proyecto tiene algunas, por supuesto, diferencias y matices que son interesantes. El origen de todo lo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con las estadísticas turísticas a nivel internacional y demás y todo esto va derivando progresivamente a la medición del turismo a escala local y cuando ya llegas a la medición del turismo a escala local aparece de repente la sostenibilidad y la medición de la sostenibilidad. Y digamos que por otro, quizás el interés de ustedes es más medioambiental y de ahí, ¿no? Termina en... No, 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 pero bueno... Hace la gobernanza. O bueno, de gobernanza, efectivamente la gobernanza nos aparece, pero efectivamente nosotros, eso, y al final el proyecto en el que estamos nosotros y ahora tiene que ver con que a nivel internacional después de 30 años estudiando todo esto no hay ni idea de cómo estudiarlo. Y tal tipo de cosas son punteras en el mundo. Y el trabajo que estamos haciendo nosotros, pues ahora vamos a... que en junio se celebra en Filipinas la conferencia mundial sobre las estadísticas turísticas dedicadas a la medición de la sostenibilidad y ahí nos han invitado e insistido que hay que ir y que tenemos que preguntar las cosas que estamos haciendo porque es que no hay... no hay claridad... O sea, hay toneladas de artículos analizando todo esto y la buena parte de todos son descorazonadores porque dicen, bueno, sí, sí, aquí tienes y luego ya, y luego documentos y tal que cada uno trata de batir un récord. Yo tengo 700 indicadores. Yo tengo 900, ¿no? Y al final nos quedamos en que... Y digamos, hombre, yo uno de los temas que, por ejemplo, que a nosotros nos preocupa bastante y que aquí veo problemático, ¿no? Que creo que compartimos las mismas preocupaciones es el tema de la comparabilidad. Entre comparabilidad, entre el 70% de las canteras y el 70% de poso izquierdo y demás. Estamos, claro, el tema muy local, muy participativo te lleva a que cada uno utilice sus propios indicadores. Algunos pueden ser más exigentes que otros y en ese sentido igual zonas que claramente dicen, oye, esta zona está más protegida que otras te pueden dar resultados diferentes, ¿no? Nosotros quizás estamos tratando de buscar como una combinación entre una foto de ese tipo y vamos un poco también, compartimos muchas filosofías de la necesidad de los simples. O sea, no necesitamos 700 indicadores que no nos van a conducir a ninguna parte. Incluso lo visual, ¿no? Necesitamos una foto de ese tipo o de otro tipo que nos diga claramente en un vistazo cómo está la zona y que... Todo esto también compartimos la importancia de la gobernanza y de que todo esto es para tomar decisiones claras. Pero el tema de la comparabilidad... Claro, si lo pretendes hacer muy comparable, porque aquí también, claro, esto incluso está... Son ecuarias, marinas y demás, lo cual nosotros estamos trabajando más con destinos turísticos, lo cual ya es una cosa, si esto es complejo, aquello ya incorpora... incorpora muchos más elementos, donde hay población local viviendo, donde hay, digamos, muchas más cuestiones, ¿no? Pero quería insistir sobre el tema de cómo conseguir... Porque si no, los indicadores... Nombramos otra palabra muy importante que era el tema de la credibilidad. Si no, ese 70%, cualquiera puede decir no me lo creo. O no me dice nada, o sea, que este tenga... Hay que conseguir, manteniendo la simplicidad, el tema de la credibilidad. Al principio diste unos datos de impactos directos, indirectos, ¿no? Y yo que me dedico a eso como economista, pues que me quita la credibilidad, porque midiendo cómo se mide en economía eso, no puede una cosa tener 10 de impactos directos y 50 de impactos indirectos. Habría que ver qué llamar... Yo me he referido a la bibliografía. Ya, 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 no, no. Claro, hay toneladas de trabajo que hacen eso, pero a ver exactamente a qué me está llamando impactos indirectos. Porque conseguir algún... Porque si no, todo el mundo puede decir lo mío es lo más importante y esto tiene un valor y un mero vale. A un mero le podemos... Si apretamos y le damos vuelta a la metodología, podemos... Al final el mero vale más que... Vale más que todo el destino turístico. Juntos, ¿no? O sea, le empezamos a decir oye, si no hay mero, nos vienen los turistas y si no, hay que... Es complicado, quiero decir. Y podemos llegar a números absolutamente dispares utilizando metodologías razonables. Y por eso el tema de la comparabilidad y la credibilidad como que... Pero bueno, Raúl, para eso no ha habido tres meses de discusiones no acabadas. No acabadas. No acabadas. Yo recuerdo la primera vez que llegó Arturo, junio, debido de ser del año pasado. Mayo, por ahí. Mayo, junio. Que nos presentó una matriz. Claro, a nosotros nos parece que aquella no tenía ni pies ni cabeza precisamente con todas las dudas que tú estás planteando y que muchas evidentemente siguen en el aire. O sea, vale, ¿cómo hacer de esto un trabajo científico? Una cosa increíble. No, no, pero que son los mismos problemas a los que todo el mundo. Y no son tres meses, son 30 años, 30 años de trabajo y al final... De hecho, cuando nos vamos a hacer trabajo de campo, incluso descubrimos que hay muchísimos elementos que en esa matriz primigenia que ya se ha tocado 20.000 veces, hay muchos, por ejemplo, que hacíamos, bueno, vamos a intentar ver cómo funciona esto. Lo primero que hicimos fue evidentemente irnos a la calle a ver qué es lo que hay. Nosotros tenemos la gran suerte de que circunscribíamos, pero ojo, nos circunscribimos con pocos problemas, que hasta las cartas de las cuecas hidráulicas nos tuvimos que bajar para ver dónde empezaba a hablar el ayuntamiento, dónde estaba el Estado, dónde estaban los agentes sociales, etcétera, etcétera. O sea, que seleccionar una unidad de estudio, aunque sea para un proyecto piloto, eso ya lleva... Sí, pero hay una cosita que comparte con nosotros. ¿De qué hablamos? Al final no queda termina que quedar claro si lo que hablamos es la sostenibilidad de un trono en el territorio o hablamos de la sostenibilidad de una actividad económica. Eso para nosotros es mucho más... No sabemos si estamos hablando de la sostenibilidad de ese trozo de territorio donde hay mucho turismo o estamos hablando de la sostenibilidad del turismo en ese trozo de territorio, lo cual no es lo mismo. Nosotros tuvimos que seleccionar trozos de territorio para saber primero dónde teníamos que ir y con quién teníamos que hablar. Entonces empezamos a datar empresas, usos y usuarios. Y empezamos a... Por ejemplo, nos sorprendía que elementos que para nosotros habían pasado completamente desapercibidos al principio que por eso a ti lo explico muy bien. Al principio este proyecto no nace de la nada, no está inventando nada. Ya lleva una gran trayectoria en microalias marinas protegidas no desde el 2012, desde el 2005 que se empezó a hablar entre las islas como Tenerife de crear una red de microalias marinas protegidas evidentemente con un pie muy, 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 muy en la conservación. Nos quisimos darle cambiar las tornas y decir, vamos a gestionar un espacio. Evidentemente tuvimos metodológicamente millones de problemas a la hora de definir pero el espacio. ¿Y dónde empezaba? Porque las conversaciones con Ángel, ¿dónde empiezan las competencias y dónde acaban las de un ayuntamiento? ¿A quién pertenecen determinados recursos? Hay actividades como el museo que tiene que tocar o tiene que pasar por cinco, seis o siete incluso administraciones solamente para ir a realizar una inversión. Entonces, lo primero que hicimos fue ir a ver eso y a radiografiarlo y a ver con qué problemas nos encontrábamos antes de decidir si el huevo o la gallina dijimos, vamos a ver cómo es el huevo y cómo es la gallina. Lo que te decía, para hablar de uso y de la empresa yo tengo que seleccionar primero un lugar como mínimo donde estudiar y la definición del lugar al final la trabajamos al final el criterio para mí de peso era hablar con los usuarios. Es decir, después llegamos a Rada Azul y mi idea de Rada Azul era la parte de la bahía que hay inmediatamente desde la bocana o la salida del muelle hasta donde termina Tavaiba. Nos empezamos a hablar con las empresas de dónde a dónde llevan a cabo sus actividades con las de buceo con las de calla con las de Padel Sur la gente que va a nadar hicimos una cosa muy típica de los antropólogos que es la observación participante para descubrir actividades que a mí no se me habían ocurrido nunca como es ir a fotografiar las puestas de sol a la punta ir a hablar con los empresarios en el caso de la punta en la caseta hablábamos bueno ¿qué es lo que cree usted? Puede hacer el típico cuestionario con 20.000 valores el precio las mesas no sé qué fuerza de trabajo número de contratos contratos eventuales y al final le preguntamos a la gente oye ¿qué cree que es lo que más valoran sus clientes cuando vienen? las puestas de sol ¿cuáles son las mesas que primero se llenan? las mesas que van directamente a la ventana donde la gente se puede sentar por la tarde a cenar yo pensando en micro áreas marinas protegidas es que las puestas de sol como valor es que no se me habría ocurrido en la vida pensarlo y por eso hace falta un intenso trabajo de campo que es lo que hemos estado haciendo en estos primeros meses y discutir todas estas problemáticas metodológicas que nos van surgiendo sobre la marcha al final nos quedamos con la idea de que tenemos que gestionar un espacio con sus usuarios no podemos enajenar el espacio de las actividades que se desarrollan y eso nos llevó por otro lado a hacer un análisis de usos de usuarios que iba mucho más allá del comercial en varios momentos ha salido a que hay un punto crítico que es al final la acción colectiva y la acción colectiva las empresas pueden llevar a cabo una gran parte del trabajo pero cuando hablamos de áreas completas es el conjunto de la sociedad civil es el reunirnos lo mismo con asociaciones de vecinos que con usuarios en general pero bueno esa reflexión metodológica es la que está presente constantemente a la hora de hacer esos indicadores que no están cerrados lo que he querido transmitir es que me parece fantástico el trabajo pero digo que procede efectivamente en su aproximación es más como buen antropólogo y demás me voy ahí y me pongo a hablar con la gente y a partir de ahí voy construyendo y demás la nuestra ha venido más de del mundo de la estadística con el trabajo también con el ISTAG y demás pero lo primero que hemos tenido que hacer y sale la tesis de Turena ahora es la delimitación o sea de qué estamos hablando porque es que no siquiera destino turístico y demás nadie sabe lo que es un destino turístico y es un concepto tan potente tan importante y digo donde acaba donde ponemos la raya igual en el mar podemos hacer cosas podemos hacer rectángulos como eso como no tenemos fronteras administrativas en municipios y demás pero que podemos hacer un rectángulo es más fácil hacer un rectángulo es más fácil incluso en el turismo nos planteamos la importancia de las áreas de influencia o sea hay una zona más o sea tiene que poner niveles ¿no? porque no puede esparcir 100% protección aquí luego ya ha pasado a la raya y en los destinos turísticos un poco lo mismo pero lo que vamos simplemente para aquí nos pasaba por ejemplo una situación de Tad Azul con el tema de la vida de influencia Tad Azul puede ser que a nivel ecológico bueno tiene unos recursos muy importantes pero no le dimos esa al principio esa gran gran importancia era más un tema de seleccionamos esta unidad estratégicamente porque nos va a permitir testar muchas de las herramientas para poder cuantificar y comparar que será el objetivo del piloto y que evidentemente está todo en un guau todo hay que trabajar pero bueno cuando íbamos a Tad Azul nos empezamos a encontrar que Tad Azul tiene una gran ventaja competitiva y es que es el primer punto de buceo en la vertiente sur a la que más rápido se llega desde toda esa cara norte de la isla donde el mar está intracritable en una buena parte del año y es la que en coste el pensamiento es la que es más rentable por así decirlo entonces nos encontramos a múltiples empresas que no hubieran elegido ir a Tad Azul específicamente por la presencia de un mero o por un determinado recurso natural sino no 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 está mal en mi zona para bucear cruzo la conexión hacia el sur y el primer punto que voy a tener prácticamente seguro el 90% que voy a poder bucear salvo un par de semanas al año al año por el alicio es Rada Azul entonces en términos de coste y de ciencia claro cuestiones como esas también hay que incorporarlas en el análisis y un análisis guau como todo lógicamente se tiene que ir construyendo a base de muchísimo trabajo sí y una pequeña cosita para terminar y una cosa que también compartimos claro y eso que nosotros venimos de la digamos de la medición y de un enfoque más cuantitativista por llamarlo de una manera pero al final nos damos cuenta de que claro ese tipo de indicadores del número de empresas que si es el 50% pero resulta que una que dice que no es la más importante de todas pues rompe o sea al final los indicadores cuantitativos para este tipo de cosas tienen y al final el tema la parte subjetiva la parte de indicadores más cualitativos impuestas y demás va a ser va a aportar necesariamente mucho a a ver si realmente se está cumpliendo determinados criterios y demás y nosotros que empezamos de una perspectiva más cuantitativa pues hemos ido derivando hacia lo cualitativo y digamos Javier está contratado por el proyecto y el que ha estado más metido ahí en todo eso y peleándose con todos estos problemas metodológicos que al final son los mismos y creo que felicito a Arturo y por el trabajo realizado entonces vamos para contestarte un poquito como yo que no tengo muy bien la comunidad y soy consultor también puede también un poco testear también Arturo este tema ahora mismo vamos a ver una charla en aquel lado sobre esto mismo y además hechos por los alumnos en práctica de la universidad y efectivamente es cierto que puede haber una variabilidad en relación a lo que es el resultado del análisis de los indicadores pero después ahí en la comunidad el común ha planteado herramientas para ello está la formación del consultor que es fundamental a la hora de tener un mismo criterio a la hora de entrevistas y de formar una empresa como otra pero después también está el tema de la auditoría virtudil es decir la auditoría virtudil ya el proceso de mediación ya se incorpora al mundo a la empresa ya genera una serie de encuentros donde las empresas se unen y ya empiezan a discutir con el consultor para analizar realmente esa variabilidad donde está y lo bueno todo esto es que se haya consenso y además consenso por debajo de a lo mejor del valor que a lo mejor la empresa podría esperar por ego de subir pero todo lo contrario al final la experiencia es que la gente se baja mucho del listón y a lo mejor tú tienes buena tesitura como consultor y decir mira que yo te doy el 50 pero tú estás dando el 40 y el otro está de acuerdo pues vamos a poner el 40 es decir que realmente al final eso se resuelve desde el punto de vista siendo riguroso en relación a las evidencias yo creo que es un aspecto importante y el 20 de la 21 y el 20 y el 20